a continuación la genética como eje fundamental en la calidad de carne porcina le damos la bienvenida a guillermo y obras patrocina en porc bueno muy buenas tardes para toda la audiencia muy contento de poder estar utilizando los medios de red alimentaria y poniéndome en contacto con productores porcinos en toda la región así que muy agradecido para toda la región yo soy guillermo lloveras y soy socio gerente en por una empresa de soluciones genéticas y biotecnología hoy vamos a hablar de calidad de carne porcina que es un tema súper interesante que puede ser una opción muy potable y hoy es una decisión en el mundo a tener en cuenta en la elección de la venta y de la producción bueno vamos a tener en cuenta esto porque tenemos países como canadá por ejemplo que exporta gran parte de su producción de carne en torno a carnes porcinas de altísima calidad y las exporta al mercado asiático mucha su producción a japón que las paga en un precio entre un 20 un 50 por ciento superior a otras carnes porcinas bueno aunque esperamos de un producto cárnico esperamos que sea seguros que sean saludables que tengan buenas características organolépticas y que sean económicos particularmente nos vamos a centrar en las características organolépticas de los productos carnes porcinas bueno lo primero y lo clave es que no tenemos que confundirnos lo que es la calidad de canal con la calidad de carne nosotros hablamos fuertemente más en estas regiones de sudamérica de calidad de canal para entender esto que es la calidad de canal bueno es la red muerta sin abierta despojada de tripas y demás víceres qué atributos tienen estas estas reces estas canales esencialmente lo que consideran es la cantidad de carne el contenido de carne en la media res abierta se troza se miden el peso de las piezas el grosor de los el grosor de los músculos y la distribución de la grasa básicamente lo que pedimos es cuanto más músculo cuanto más carne de mejor esa es una una red de una una calidad con calidad de cara en cambio cuando hablamos de calidad de carne no hablamos necesariamente de calidad de canal que no quiere decir que tenga mala calidad de canal pero no necesariamente hablamos de una media res con calidad de cara cuando hablamos de calidad de carne hablamos de atributos de su músculo y de su grasa del músculo esperamos que sea tierno que tenga un color más rosado más firme que tenga capacidad para la retención de agua que tenga una agradable textura y que haya veteado marmoleo o grasa intramuscular e inclusive cuando hablamos de calidad de carne en la res de porcina hablamos también del de la grasa no la consistencia de esa grasa por ejemplo nosotros sabemos que la capa de grasa que tiene un cerdo la parte interior es de grasas más saturadas no tan deseables y la exterior puede estar compuesta por más grasas saturadas o insaturadas de que depende esa capa exterior de la alimentación nosotros podemos trabajar sobre esa grasa con por ejemplo la nutrición cuando usamos dietas con mucho expeller de suja que tiene mucho aceite ya sabemos que en la terminación esa grasa va a ser un poco blanda un poco con un sabor un poquito menos agradable de una grasa que con poco calor se va a derretir o sea de bajo punto de fusión la industria en ese caso prefiere grasas con alto punto de fusión eso son dietas con más leales de invierno con con una terminación con por ejemplo con espelar de soja a veces cuando vamos a las carnes de calidad la alimentación con con bellota en el caso del cerdo ibérico o con maní que hay un modelo algún modelo experimentado en eeuu por ahora una grasa blanda en esa segunda capa pero es agradable porque tiene muy mucha cantidad de ácidos grasos omega 6 y esto son ácidos grasos este insaturados que además son sanos bueno la grasa según la composición tiene un sabor dijimos un aroma y un color la grasa de alto punto de fusión que le interesa en la industria chacinadora porque puede hacer más rápido los salames por ejemplo y la paga más de tres dólares y medio del kilo y tiene un color más blanco y es una grasa frío muy bien conceptos de calidad de carne bueno tenemos varios conceptos de calidad de carne y se agrega nosotros nos vamos a centrar sobre el punto 1 sobre lo que es la calidad sensorial de la grasa de la carne la carne de calidad sensorial que buscamos bueno que tenga un agradable aroma un buen color a la vista que cuando lo 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 ingerimos tenga un sabor agradable que sea tierno que sea jugoso que el textura sea agradable y con grasa intramuscular con lo que decimos que se llama marmoleo que es muy buscado en las medias redes porcinas de calidad pero también hay una calidad higiénica en primera instancia la contaminación con bacterias particularmente en la industria de las carnes nos importa mucho la que no haya salmonella que es peligroso para la salud humana entre otras cosas los residuos antibióticos por eso es también muy importante tener la quita adecuada en la alimentación de antibióticos cuando usamos este algún golpe de antibióticos o ir cada vez más hacia el uso de probióticos de no usar antibióticos en la producción animal los promotores de crecimiento esto es muy importante porque hoy el gran parte del mercado demanda carnes sin promotores de crecimiento tengamos en cuenta por ejemplo el caso de brasil que para exportar a rusia tuvo que dejar de usar en esos animales promotores de crecimiento particularmente la rectopamina yo soy contrario que argentina use rectopamina creo que elijo de dar una ventaja competitiva que nos puede producir un conflicto un conflicto con los mercados de exportación también los residuos volcánicos tenemos el caso en la patagonia de las carnes contaminadas con las emanaciones del volcán puyegüe que contaminó las carnes y en algún caso en sus exportaciones de carnes de de chile hacia japón produjo algunos inconvenientes también metales pesados después hay una calidad nutricional que es la producción de ácidos grasos contenido lipídico proteico vitamínico mineral y el valor biológico de las proteínas de esa carne la capacidad tecnológica esto importa muchísimo a la industria y esto tiene que ver mucho con la calidad de carne porque las carnes que son de muy buena calidad que vamos a hablar tienen un ph por faena que se sostiene entonces hay menos exudación de líquido y tiene que ver mucho con lo que ha pasado con el mercado argentino porque la argentina producía carne fuertemente para la industria donde la capacidad de retención de agua era muy poco importante hace en el 2005 por ejemplo el serenio por ejemplo la producción de cerdos argentina iba en la industria chasinadora y como no una industria que si bien el animal exuda líquido también inyectan se inyecta o sabemos que por ejemplo una una paleta sanguchera tradicional de una fiambrería puede llegar a contar sólo un 30 por ciento de carne de cerdo pero hoy con la venta del público la retención la capacidad de retención de agua está muy asociado al no descenso rápido de ph hace que esa exudación de líquido es el guío que hay en las carnes y no las bandejas de venta además de la calidad de la carne que requiere bueno la consistencia de la grasa también tiene que ver con la calidad tecnológica de la carne porcina y hoy el valor ético de la calidad de carne es muy importante porque es algo que está demandando el consumidor es quien nos nos marca la cancha el bienestar animal en la producción animal hoy pasa a ser fundamental cómo es el proceso de sacrificio hay muchísimo menos estrés y se ayuda hacia la calidad de carne cuando el sacrificio es sin estrés particularmente en europa se usa el monóxido de carbono en la trazabilidad de esos cerdos y aspectos de cuidado medioambiental el valor ético en la producción animal es un tema que es muy importante hoy y muy muy a tener en cuenta tengamos en cuenta que por ejemplo smithfield la primera empresa productora de carne porcina en el mundo que modificó todos sus toda su producción de cerdos adicionando bienestar animal porque en las cadenas de la famosa hamburguesería multinacional en europa la gente pedía un cuidado del valor ético de producción bueno muy bien nosotros particularmente hablamos de calidad de carne vamos a hablar principalmente de las características organolépticas o sea las sensoriales de las carnes nos centramos por ese punto y bueno cuando empezamos a generar que trabajar con con calidad de carne y empezamos a en realidad en la década del 80 lo que dominó en la producción porcina fue la producción de carnes en muy poco tiempo en menos tiempo más cantidad de carne esencialmente el mejoramiento genético se dedicó a eso entonces buscábamos más cantidad de músculo en menos tiempo más más kilos por madre por año lucidos y encontramos que habían genes mayores que estaban asociados a esa mayor productividad encontramos el gen de alotano sí que lo podemos ver es un gen mayor que su simple presencia denotan que esa que esa carne va que el cerdo va a producir más carne y también el gen napol o el gen rn bueno en la raza pierre n estaba hilando las belgas encontramos el gen de alotano nosotros sabíamos que cuando seleccionamos animales con gente alotano esos animales comían menos alimentos y metían más kilos de cerdo más rápido principalmente eso mejoraba la conversión entonces necesitamos menos alimentos para más de carne lo encontramos en la raza pierre en la raza de las belgas yo era muy chico todavía y en el programa de un programa de genética nacional que vendía de linta el instituto nacional de tecnología agropecuaria usábamos el gas de alotano que es el gas anestésico en las personas para las anestesias aún hoy cuando esos animales le poníamos la mascarilla y los dormíamos los que generaban un signo de hipertermia maligna se llama de estrés y de temblor y sobrevivían a ese al gas eran los seleccionados porque ya sabemos que eran mucho más malos y convertían mucho mejor esos animales eran seleccionados con el tiempo se empezó a ver que esto producía dos deterioros uno que que los productores muchas veces cargábamos los camiones con cerdos y si hacía calor si se estresaban cualquier situación de estrés hacía que se mueran en el camión de traslado o antes de cargarlo inclusive antes de llegar al frigorífico esencialmente se morían los animales ese fue uno de los de los problemas el segundo problema encontramos fue que además las carnes habían deteriorado su calidad de forma ostensible las carnes pasaban a ser carnes que grises que exudaban líquido duras poco tiernos bueno que con el tiempo con el avance a partir de la década de 90 se pudo empezar a detectar ese 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 gente alotano los animales con gente alotano se empezó a no seleccionar por ser la por estar la presencia de ese gen y se empezó a notar que los animales eliminamos los positivos al general que eran justamente los que seleccionábamos primero de los planteles maternos y después de los planteles de los cuadrillos de los terminales bueno perfectamente el problema número uno que era la mortandad se solucionó pero lo que nunca mejoró a pesar de muchos trabajos fue la calidad de la carne la calidad de esas carnes cocinas o sea trabajar sobre el general no estaba siendo suficiente bueno el gen rn que el gen napole un gen muy portado en la raza hampshire que también se usaba mucho en las líneas terminales su presencia denotaba también que esas carnes eran duras secas y oscuras y eso también era una era poco poco interesante y poco entonces cuando seguimos investigando las empresas de genética descubrimos que la calidad de carne es una una está influido por los polígenes no por los genes mayores son varios genes que aportan calidad y así como la leche que tiene polígenes se trabaja en en esa en esa característica poligenética se descubrió que hay razas que aportan esa calidad de carne con esos con sus polígenes y razas que no la tienen qué razas la aportan bueno la raza duroc jersey que es la raza que más se usa en producción porcina un poco más masiva a nivel mundial la raza berge que es una raza que en un momento estuvo muy abandonada y hoy muchos programas de genética la han recuperado aunque productivamente es más dura y por último el cerdo ibérico que es la raza que produce con la cual se produce lo que es el jamón pata negra el cerdo ibérico pero el pata negra que tiene esa raza de cerdos y a la vez para negra por estar en los pescitos de estar en bosques y en la tierra ahora vamos a ver un poco más bueno para ver un poco de qué se trata esto razas superiores ese es un duroc de ejemplo de nuestra empresa es una de las razas de superior calidad de carne la raza berger que hablábamos recién que lo veníamos recuperando de los programas de genética el famoso cerdo ibérico porque con esta con este cerdo se producen los mejores jabones del mundo vamos a ver un poco eso en algunas imágenes después fíjense atrás las encinas proveen las bellotas que además otorgan una muy buena cobertura de grasa y un muy buen sabor a los jamones esta raza hace unos años estaba entrando en una situación de endogamia es una situación de emparentamiento que es malo para la producción y que en la genética porcina siempre vamos estapando y para el mejoramiento genético de esta raza se empezó a utilizar cerdo duro hasta un 50% para salir de la situación de endogamia para que tengamos en cuenta bueno tengan en cuenta lo siguiente el mejor jamón del mundo sale de esta conformación de jamón o sea la mejor calidad de carne más la calidad de canal la muy buena calidad de carne aceptable calidad de canal en las razas duro muy buena calidad de carne y también excelente calidad de canal vamos a razas inferiores en calidad de carne bueno una de ellas que hicimos mucho mejoramiento genético muchos años y todavía se usa la raza pietraín acá podemos ver claramente excelente calidad de canal pero las carnes son de muy mala calidad y comparemos con el caso contrario muy mala calidad de canal excelente calidad de cara bueno tenemos la línea de las belgas así como la pietraín razas inferiores en calidad de carne y vamos a hablar un poquitito sobre lo que trabajamos y esas son hembras de 130 kilos terminando sobre la genética en el núcleo genético de ejemplo en pargamino provincia de buenos aires argentina y esto es son las hembras van en corrales de a 35 alimentadas a voluntad desde los 40 hasta los 100 kilos ahí se completa la evaluación genética cuando hablamos de calidad de canal cuáles son los rasgos de selección genética este es el trabajo que hace la empresa genesis líder de carnes de calidad y de venta de genética tienen desde el 98 un programa de genética ahí se mide la lo que es calidad de carne se trabaja sobre las razas duro y se trabaja en calidad de carne y sobre la calidad de canal pero sobre las líneas duro principalmente gracias a entrar muscular mediante sonido se hace puntaje de marmoreo que eso lo vamos a ver a continuación se 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 mide el marmoreo el infiltrado muscular de las carnes se mide un puntaje de color se usa como estamos viendo acá una máquina minolta que según la difracción de subas de luz le da una ponderación numérica a la calidad de la carne ahora lo vamos a ver cómo se mide y también el ph a las 24 horas post faena que compone a la evaluación genética en lo que es calidad de canal se incluye la grasa dorsal por ultrasonido la profundidad del lomo o sea el corte del lomo en europa es un corte muy buscado entonces cuanto más grande el lomo que tiene el animal mejor por ultrasonido por ecografía se ve la profundidad del lomo la profundidad de la grasa dorsal en la canal la profundidad del lomo en la canal el rendimiento de los cortes primarios y el área del ojo del lomo como hablábamos en la profundidad el área del lomo por ultrasonido bien acá hablando de exudación nosotros hablábamos que las carnes que son de mala calidad no retienen el líquido lo exudan eso también en la venta de carne fresca influye mucho porque este líquido no se vende no tiene precio tenemos un corte intermedio de calidad de carne donde no hay hay mucho menos exudación de líquido estos cortes son lomos del mismo gramaje o carrés como le decimos acá en argentina y por último tenemos una carne que no tiene nada de exudación de líquido esto es exudación de líquido cuando hablamos de marmoreo ese es un bife tomahawk que nosotros tenemos una segunda unidad de negocios que es la una venta de carnes porcinas premium y este es un bife tomahawk que nos están comprando hoy la gastronomía de altísima escuela de acá en buenos aires en capital federal fíjense el lo que es una carne con marmoreo con infiltrado muscular es un animal de 140 kilos que así nos lo piden para el consumo ahora vamos a ver un poco las cosas que están haciendo en lo que son restaurantes de alto y de alta categoría en argentino de alto nivel bueno el consejo de productores porcino americano tuvo que empezar a dar parámetros tangibles no vamos a tener acá lo que vamos a tener son carne de cerdo cortes de jamón si no se ven también los colores en la placa pero podemos verlo bien tenemos a la izquierda las carnes son pálidas blandas y exudativas las carnes que hoy se llaman prime son las antes decíamos rfm rosadas firmes y no exudativas y que son las carnes ideales las carnes que buscamos y a la derecha tenemos las carnes duras secas de oscuras estas carnes son las que produce el gen de alotano estas carnes son las que produce el gen napole y atraen las de las belgas como terminales esta es el gen napole línea hamster como terminal y acá tenemos las carnes ideales rfn o prime son las que producen las razas que tienen polígenes de calidad de carne que son las razas duroc berge y y el cerdo iberín ok bueno esta es una medición horas de luz de la máquina minuelta que habíamos visto antes si vemos que tiene le otorga un valor entre 1 y 6 siendo los ideales el 3 y el 4 ya vemos que las carnes duras secas y oscuras del hamster y también el jabalí está en este grupo son 5 y 6 son no ideales y esta esta fila de acá abajo la otorga el marmoleo el estándar de marmoleo que grande más entre 1 y 10 cuán marmoleada está la carne acuérdense que estos este marmoleo graso entre 3 y 4 y hasta 5 es un marmoleo ideal son ácidos grasos insaturados principalmente de las grasas central musculares así que es muy sano son ácidos grasos buenos entre 1 y 2 vemos que además del color gris no hay no es marmoleo prácticamente y en el 6 entre el 6 y 10 eso que vemos ahí ese tabicado no es de grasa parece más inclusive más marmoleado que las que eran a su izquierda sino que es glicógeno que es un tejido bueno vemos también que en canadá usan tablas para vender su gran parte de su exportación a japón y miden el color con esta tabla y el marmoleo con esta otra tabla y en japón del otro lado para pagar los embarques también tienen sus medidas de control para hacer pago de esas carnes si son prime pagarlas en una prima superior al 20 50 por ciento bueno qué pasó hablábamos que habíamos seleccionado en la década del 80 90 porque porque buscamos pasar de la evolución de la especie porcina de un animal que incluso tenía pocos pocos nacidos poca cantidad de carne e incluso hasta más estacional sobre su reproducción a un cerdo en la década del 80 ya con más contenido de carne y por último pasamos finalmente a tener músculos sobre patas esencialmente en el 90 estábamos en este modelo y hablamos que en esta selección determinamos la calidad de carne bueno este es un gráfico de una empresa multinacional que muestra lo que pasó en la producción porcina y hasta el 2000 no más o sea pasamos en 40 años de tener a tener 50 por ciento más de cerdo con 33 por ciento menos de alimento y 33 por ciento más magra esa carne por eso fue toda esa evolución también está lo que el consumo humano le pedía a la carne no la media red porcina en la década del 20 30 sobre el animal la grasa pedíamos energía en la distribución a veces para otras cuestiones para generar luz para generar calor en la década del 80 ya teníamos una media red por muchísimo más contenido de carne y por último en el 90 como habíamos hablado músculos sobre patas en argentina tampoco fuimos ajenos a ese proceso en 1995 la del contenido magro de la media resa será el 41,7 por ciento llegamos un ápice de bueno al de 47,4 por ciento trabajando también en el magro en forma muy estricta y con gente de las líneas maternas que eso fue un grave defecto este hasta el 2000 y finalmente estamos en una composición de magro que supera el 47 por ciento bueno el nuevo desafío para el mejoramiento genético es que no solamente producir cantidad de carne cocina sino también producir calidad de carne de cerdo no y nos vamos acercando a de a poquito la hora de la cena acá vemos un lomo que producen esa calidad de carne que no es buena y un lomo producido por una por una raza que produce realmente muy buena calidad de carne o sea no solamente la misma cantidad la misma cantidad de carne sino que además tenemos que mejorar la calidad y esto tiene que ver netamente con que los terminales tienen que pasar de ser de de razas de tren milandras belga a duro ya sea en un concepto total o parcial no es un duro de nuestra genética de ejemplo en nuestro núcleo genético en pergamino esto puede ser un contenido una situación parcial tenemos animales sintéticos que tienen gran contenido de duro donde el deterioro de la calidad de carne no es tan mal y en la producción porcina a veces tenemos que cuando nos tapamos la con la sábana la cara no nos tapamos los pies tenemos que elegir y qué va a determinar que elegimos bueno lo que nos pide el mercado lo que tiene es que cuando vos en producción de cerdo suceso en terminal para producir capones pesados con calidad de carne y alta velocidad de crecimiento tenés que irte más hacia la línea duro y cuando vos buscas madre conformación tenés que ir hacia la línea pie 3 hoy la tendencia del duro está sucediendo a nivel mundial en españa' la plaza de terminal duro aumenta ostensiblemente desplazándola a la línea de pie 3 bueno vamos a poner rápidamente algunos ejemplos de empresas internacionales en lo que es producción de carne ahí tenemos a pic usa líneas duro a topic que usa el talent que es un duro sintético y porque también trabaja en línea duro que en calidad de carne a dambles que tienen un duro que hoy no tiene tanto infiltrado y tanto madro pero salida duros como terminal acá tenemos la comparación de por ejemplo los duro que canadienses versus duro que danés en lo que es el marmoleo y el color se piensa que hay alguna situación de animal sintético en algunas líneas de duro terminales y acá podemos ver lo que es calidad de carne en algunos productos como españoles eso es jamón siempre 100% duro acá vemos lo que es el beteado el color la jugosidad del marmoleo solomillo de cerdo ibérico ahí podemos ver marmoleo una paleta una paletilla cerdo ibérico o algunos otros ejemplos de calidad de carne esto es en españa es una empresa batallier núcleo genético más grande duro del mundo fíjense le dicen a su rock el único como lo vende 120 euros la pieza entera de duro puro batallier otro caso el veleta un gran reserva dos años de estacionado el duro que de la empresa número uno del mundo que vende sus cortes premios a mercados de carne de calidad también tenemos el caso compacturo vemos todas las líneas de cocina que tienen le dicen el el a verdín angus de los cerdos y por último los casos en la gastronomía argentina que está con éxito el total en este momento nos están demandando carnes de duro las maduran en frío hacen los chuletones madurados a la parrilla que tenemos expresado la cadena corte a cargo de cesar sagario está haciendo piezas de charcutería de hecho instaló una charcutería en buenos aires tiene un comedor y una carnicería de carne super premium se usan carnes de duro 100% y guayu estas carnes son de ser es nuestra nuestra ala de carnes de de la producción de nuestra genética después parrilla don julio premiada segunda parte mejor parrilla del mundo usa carnes nuestras de duro ser es producida por la genética ejemplo y el preferido restaurante por ejemplo y acá tenemos muchas de las cosas que está haciendo cesar sagario bondiolones espianatas bondiolas maduras cinco días jamones horneados nueve horas y acá vemos en todos los casos como es el marmoleo la jugosidad y la gran calidad de carga que producen estas estas estos productos no son ejemplos muy claros de cómo el duro en el mundo y en argentina estado torneando carnes de altísima calidad por sí bueno les agradezco a toda la audiencia y el espacio a red alimentaria muy amables y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video